Buenos días, nosotros vamos a presentar el tejido con un tubo propio. El equipo está conformado por Alan, Juan, Marcela y Cecilia Gabriela. El tejido correctivo también es conocido como el tejido de suerte y esto se debe a que es como un tipo de esqueleto y va a sostener a los tejidos y a los órganos. También se va a hablar de dar relleno y soporte a las células, bueno, en el espacio que queda entre las células y los órganos. Tiene la capacidad de transportar, esto debe a que todas las sustancias para ser liberadas a fuerzas tienen que pasar por el tejido conectivo. En gran cantidad almacenan líquidos y tienen la capacidad de... Bueno, si el epiterio por ejemplo llegara a romperse o a tener una lesión, estos podrían como crear una capa para protección y que no entraran pues bacterias o algo que pudiera como dañar el tejido. Y reparar, ya que cuando sufrimos también una lesión son encargadas de pues cicatrizar. El tejido conectivo propio es uno de los más abundantes, entonces podemos encontrarlo en gran parte del organismo. Por ejemplo, la primera imagen es de epidermis en este momento y está tenido de color azul el tejido conectivo. En la imagen número 2, que es la B, se trata de un corte de músculo esquelético y podemos ver que rodeando todo esto es el tejido conectivo y también está tenido de color azul. El C trata de una pared con esta arteria y aquí podemos encontrar el tejido conectivo y también lo podemos encontrar en glándulas simulcosas y mucosas del estómago y pues igual, el estudio está de color azul y esta es una tensión del estómico de más o menos. Algo con lo que podemos caracterizar o diferenciar que estamos hablando del tejido conectivo son los citoplastos. El citoplasto normalmente no va a ser como muy visible, entonces nos vamos a guiar por los núcleos. Los núcleos normalmente van a ser como un poco alargados y no tienen como una forma definida. y por ejemplo, este es un corte de dermis y todos estos van a ser los citoplastos, bueno, corresponden a los núcleos. Bueno, la matriz extracelular es donde van a estar como desplazadas todas las células. Normalmente estas van a tener un medio de transporte y van a ser liberadas hacia el torrente sanguíneo para después llevar a los demás tejidos. Sin la habitación de las células migrantes, esto quiere decir que, por ejemplo, desde el proceso embrionario van a tener como influencia para que cada célula como que se especifique o bueno, se especifique en lo que va a ser por el trato de la vida. Y cicatrización, lo que mencionaba, que cuando decidimos una lesión van a ser las encargadas como de sanar o curar la piel. Dentro del tejido conectivo vamos a encontrar las fibras de colágeno. Estas van a ser las más comunes. Las fibras van a ser ligeramente onduladas. No se van a teñir muy fuerte. Ahorita van a ver la diferencia entre las elásticas. Estas se van a ver mucho más claras. Y normalmente se van a entrecruzar en diferentes direcciones. Aquí como podemos observar están las fibras de colágeno. Todas estas. Y aquí están encolombrados. Como pueden ver, no son muy fuertes. No están teñidas muy fuertes. Y eso es lo que podemos diferenciarlas más fácilmente de las elásticas. Las fibras articulares son las menos comunes. Estas de hecho no se ven tan fácilmente. Tenemos que usar una extensión especial que es la impregnación alfénica. Y normalmente van a estar teñidas de color negro. Estas normalmente las vamos a encontrar rodeando a los adipositos, a las células musculares y normalmente las encontraremos debajo del endotelio. Estas se diferencian no solo porque no se tienen el mismo color, sino que estas van a ser muy delgadas. Y como podemos observar, hay todas las carnetas que se ven negras. Van a ser las fibras articulares. Estas, por ejemplo, son un corte de tejido hepático. Luego están las fibras elásticas. Estas se caracterizan por estar formadas de elastina. Se caracterizan porque con hematoxidina y elastina nunca se van a observar, o bueno, nunca se van a teñir. Las podemos identificar porque van a poseer un núcleo central de microtifrina de elastina. Son muchísimo más delgadas que las fibras de colágeno. Sin embargo, se van a notar como más fuertes. La tensión es como más intensa. Y normalmente estas se van a encontrar ramificadas en todo el tejido. Aquí podemos observar las de colágeno. Como pueden observar, se ven muchísimo más claras. Y las elásticas se ven más delgadas y ramificadas, pero se ven un poquito más intensas. Igual en el corte de tejido. Bueno, vamos a hacer varios tipos de celdas en el tejido conectivo. Una de ellas son las celdas nefotimáticas, que están más presentes durante el desarrollo embrionario, ya que son células tipotipotenciales. ¿Qué significa? Que pueden tomar cualquier ruta o se pueden convertir en cualquier otro tipo de célula. Se pueden encontrar en desarrollo embrionario en casi todo el cuerpo. Y también se llena mucho. Se puede encontrar en algunas partes como la mebla ósea o la pulpa de los dientes. Son células muy... No tienen una forma definida, así que va a ser muy difícil poder identificarlas en un corte de algún adulto. Es más fácil observarlas en los tejidos mesenquimáticos, que más adelante les van a hablar de ellos. Aquí podemos ver una pulpa de dientes y un corte de un riñón metales, donde prácticamente todas las células son mesenquimáticas. Y todas van a tener una forma parecida al dibujito, donde el citoplasma va a ser muy... ¿Amenoso? Perdón, quiero ver de alguna manera. Aquí tenemos un corte de miroel de pollo. Este es otro tipo de tejido mesenquimático un poco más notorio. Es un corte de tejido denso y regular. Aquí podemos observar las células mesenquimáticas y estas vienen acompañadas de un montón de fibras de colágeno. Bueno, pues ya habían comentado que los fibrositos y los fibroblastos son las células más comunes que vamos a encontrar en el tejido conjuntivo. Son muy parecidas. La única diferencia que hay entre estas células es la cantidad de organelos que presentan. Un fibroblasto va a ser una célula activa y va a tener muchos más organelos que un fibrocito. Bueno, se puede diferenciar más que nada por el tamaño de los núcleos. El tamaño del núcleo de un fibrocito es un poco más ovalado que el de los fibroblastos. Ya habían también comentado que no es muy notorio ver el citoplasma, así que la mayoría de las veces de las que se van a identificar es gracias a los núcleos. Ellos secretan y sintetizan y secretan proteínas que ayudan a reparar los tejidos. Son los informes, no tienen una forma definida el citoplasma y tienen movimientos ameboides. Ellos se pueden mover por todo el tejido conjuntivo para poder llegar a, no sé, si hubo un corte de tejidos van a moverse hacia ese lugar para secretar las proteínas y poder cicatrizar. Aquí tenemos unos cortes de una pierna fetal con hematocidin y oxirin y podemos notar varios fibroblastos que van a estar un poco alargados y anchos y podríamos tomar a este como un fibrocito porque es un poco más ovalado y más pequeño. Acá resaltó una celda mesenquimática, me había comentado que normalmente no tienen forma, así que se van a ver un poco más diferentes a estos, pero también es un poco más difícil observarlos. Y pues acá también lo mismo, fibroblasto, podría ser esto un fibrocito, un fibroblasto. También podemos encontrar, pues ya había comentado, en casi todos los tejidos siempre va a estar con el tejido conjuntivo. Aquí tenemos un corte de oído y un corte de páncreas, ambos con hematocidina y oxina. Y aquí pues podemos ver una célula y comparándola con esta pequeña podríamos decir que este es un fibroblasto y este podría ser un fibrocito y acá lo mismo, aquí estaría el tejido, se reconoce pues más que nada por las fibras y sería lo mismo, buscar las células y compararlas entre ellas para definir cuál es cuál. También tenemos los adipocitos que son células que almacenan a las proteínas, a los índices de las proteínas. Estas células van a ser divididas en uniloculares y multiloculares. Se ayudan en la secreción de leptinas y son células longevas, van a durar mucho en tu cuerpo. Una célula de adipocito pues son almacenadoras de lípidos, ya lo había comentado, perdón. Este, el adipocito unilocular se va a ver de esta manera, va a tener el núcleo muy aplanado en la periferia puesto que el almacenamiento de los lípidos es mucho, es muy grande. Entonces el tamaño de la vesícula de grasa es tan grande que va a empujar a todos los organelos y al núcleo, a la periferia. Mientras que el multilocular va a ser diferente. Van a tener varias vesículas de grasa pequeñas. Entonces, tienen menos grasa y se ve de esta manera en dibujito. Y así es, aquí vamos a observar un corte de páncreas con hematoxilineosina y este es un adiposo unilocular. Más adelante vamos a ver qué tipo de tejido, porque dependiendo de la cantidad de acumulaciones del tipo de células, se les va a definir como pardo o blanco. Entonces aquí tenemos los adipositos uniloculares, en donde vamos a ver la periferia del citoplasma, todo este sería el lípido y los pequeños puntitos morados serían los núcleos de las células. Y aquí tenemos un corte de riñón con hematoxilineosina y lo que vamos a observar aquí son los adipositos multiloculares. En donde ya había comentado que es un poco más difícil ver la diferencia, por ejemplo, aquí apenas se puede notar el límite del citoplasma. Aquí vamos a tener el núcleo y varias bolitas de grasa. También tenemos en el tejido conjuntivo a los macrófagos. Los macrófagos son células pagocitantes, esto quiere decir que ellos al detectar un anticuerpo van y se lo comen, lo pagocitan para proteger. Los macrófagos provienen de monocitos. Un monocito es una célula que tiene la libertad de moverse en el torrente sanguíneo, supongo que más adelante van a hablar de ellos en el tejido sanguíneo. Mientras estos monocitos estén en el torrente sanguíneo, van a conocerse como monocitos. Pero cuando salen del tejido sanguíneo y entran al tejido colectivo o a órganos, van a cambiar un poco su morfología y se van a volver macrófagos. Y viceversa, regresando al torrente sanguíneo, vuelven a ser monocitos. Los macrófagos son mucho más difíciles de ver. Aquí hay un corte, no tengo ni idea que era el corte, lo siento. Pero aquí vamos a observar un macrófago. El núcleo es grande y la forma del citoplasma es ameboide, muy... se forman definida, son más grandes que otras células de defensa o diferentes que los fibrocitos. Aunque también es un poco difícil diferenciar a los fibrocitos con los macrófagos. Aquí tenemos un corte de mesenterio. Bueno, vamos a observar este, pues... Por acá, esta podría ser una de esas. Creo que esta, sí, esta podría ser un macrófago. Y, pues, es difícil encontrarlos con hematoxilineosina. Hablando de las células plasmáticas, que en este caso son los limpositos, se trata de células ovaladas con núcleos excéntricos, que están en la periferia, un poco, y tienen una forma de reloj o de ring de bicicleta, que se puede ver un poco aquí, que tiene como el... y la parte vasofila en diferentes partes de la célula. Tiene un citoplasma vasofilo y una parte perinutiliaria más clara, que se alcanza a notar por lo mismo de que se notan unas partes más vasofilas en la periferia. Y esa claridad se presenta debido al aparato de goji. Y estas células producen anticuerpos para protección. Y en la siguiente imagen, esperaba que se viera un poco mejor. Y, pues, me quitaron mi letrerito de que corte era. Y me parece que es un riñón de mono. Bueno, en el marxilineo, así, ¿no? Bueno, y por último, las células cebadas, que son más cositas, son células más ovaladas, con un núcleo relativamente pequeño, y el citoplasma con gránulos vasofilos. Y estas células secretan células proteínas para mediadores inflamatorios, como histamina o la serotonina. Y en la siguiente imagen, se ve la célula ovalada, con el citoplasma con muchos gránulos. El proyector nos deja ver que son muchos gránulos de color vasofilo. Y este corte es un corte de lengua, con finción azul de toluina. Ah, 40 años. Ah, y bueno, y ya conociendo todas las células y las fibras que mencionaron, entramos ya a una clasificación del tejido conjuntivo. Empezamos por el tejido conjuntivo laxo, que son fibras de colágeno, muy dispersas, con fibroblastos y macrófagos. Es altamente vascularizado y es flexible a comparación de los tejidos que veremos a continuación. Y en este corte se prueban las fibras de colágeno, mucho más gruesas. Las fibras, en este caso, reticulares, por la función que es de tricrónica de Baymeisen, me parece. Y fibrocitos y fibroblastos. Se puede aquí, creo que podría considerar un fibrocito y un fibroblastos. El tejido conjuntivo denso se divide en dos, en irregular y regular. Son fibras muy empaquetadas a comparación del tejido conjuntivo laxo que se veía anteriormente. Y tiene menos geles que el tejido. El irregular tiene un poquito más que el regular. Ya veremos a ver por qué. Y son menos flexibles, pero resisten más el estrés que el anterior. Aquí vemos un corte de pezón en hematoxilina vacina. En el que todas las fibras de colágeno tipo 1 están por todo el corte. Y con geles por todo entre las fibras. Y a diferencia del tejido conjuntivo denso regular, se ven todas las fibras acomodadas paralelamente. Este es un corte de la unión de un músculo y con un tandón. De un conequillo de indias. Pero el músculo de este lado. Y las fibras de colágeno formando el tejido conjuntivo. Las fibras elásticas, como les he dicho, están formadas por elastina. Estas fibras siempre se van a encontrar en el sentido paralelo y son más gruesas. Estas fibras de colágeno de colágeno de colágeno de colágeno. Las fibras de colágeno forman redes semejantes a mallas entre tejidas, fibroblastos y macrófagos. Los fibroblastos forman la estructura de un tejido de hiposo, fórmula ósea, gácidos, linfáticos y músculos lisos. También los fibroblastos son para sintetizar el colágeno tipo 3. Como pueden ver, aquí están las fibras reticulares. Aquí en esta imáster se pueden ver un poquito más. Como mencionaba hace rato, compañera, las células adiposas se dividen en dos formando dos diferentes tejidos. En este caso se trata de células adiposas uniloculares formando tejido adiposo blanco, el cual se observan como muchas gotas lipídicas separadas por el citoplasma, pero este no es el citoplasma de los geles, pero este no es muy presente. Y a diferencia del tejido adiposo café, se ven muchas gotitas de lípidos. Y pues, sí, no se alcanzan a diferenciar las células como en el otro tejido que una gota lipídica representa a una célula. En este caso, son muchas, una sola célula. Y por último, como mencionaba, ah, bueno, esta es una comparación en un riñón de la diferencia de los tejidos adiposos blanco de clado café de este lado y pues, en una estericulómica, pues sí se nota. Y así, el tejido mesenzymático, pues como mencionaban, todos esos tejidos anteriores que se presentaron, se presentan en organismos adultos ya desarrollados y este principalmente en el desarrollo embrionario. En este caso, por ejemplo, ese corte se trata de... hoy no me acuerdo, pero es tejido de un embrión con 12 semanas de gestación en el cual se observan las células mesenzymáticas con algunos macrófagos y las fibras muy preparadas y un tejido no muy lexo en general. Y pues, se diferencia por... y pues, ah, es un riñón fetal humano. Y pues... Lo que ya se había mencionado, son las células mesenzymáticas, estas en un futuro van a poder convertirse en otro tipo de células y ya, eso es todo. Gracias. Gracias.